Música Aquí el Vicio Gamer, Coronel, ¿puedo irme? Alto y claro, tenemos una situación Vicio Gamer ¿Qué sucede, Coronel? Llegaste a los 500 suscriptores, ¿sabes qué sucede? Sí, Coronel, pero estoy en una misión muy importante, el destino del mundo depende de mí Nada es más importante que su especial 500 suscriptores Aborte la misión y realice el especial, ese es el nuevo objetivo Pero, Coronel Sin peros, es una orden Bueno, aquí vamos Hey, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Jetro, el Vicio Gamer Y estamos en el especial 500 suscriptores ¿Qué emoción? Y ¿dónde más? Yo no podía hacer el especial 500 suscriptores en mi casa, por Dios, no Ni hacerlo en mi país natal, Venezuela No, 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 no Yo tenía que irme a un lugar clásico A un lugar muy emblemático en la historia de los videojuegos Y miren, miren dónde estoy En Shadow Moses Claro, estoy haciendo un poquito de ruido Mosca que por allá detrás están los guardias y no podemos entonces hacer mucho ruido Pero bueno, les voy a contar más o menos Bueno, yo cuando arranqué el canal siempre digo lo mismo Otra vez vuelve el perro arrepentido, que no pensaba, que no sé qué Pero bueno, siempre trabajé en pro de tener más suscriptores, de llegarle a más gente Nunca pensando en que iba a tener más o iba a tener menos o iba a ser peor o mejor Siempre traté de brindar el contenido sobre videojuegos con mi personalidad, con mi estilo Le doy muchísimas gracias a todos por apoyar al programa de radio que cada vez crece más Cada vez se pone mejor Quiero agradecerle a todos los colaboradores A Mauricio Plaza, a Lester O'Hara, a Pedro Hanzo, a Héctor Musso, a Melfer A Melfer, la chica gamer que siempre ha estado allí desde el principio A Anthony Falcón De hecho me han enviado muchos, me han enviado algunos comentarios Y los voy a dejar aquí, los voy a colocar y los voy a leer Como por ejemplo Rafael Solorza, que me dice Felicidades man, sigue así Bueno, muchas gracias Rafael, te envío un saludo Gracias porque también has sido colaborador en el programa Y lo has hecho muy bien Rickman Ludwin dice Que bueno viejo, te felicito Rickman mi pana, un abrazo Saludos, espero que la estés pasando muy bien Y bueno vamos a estar pendientes por ahí para ver si podemos jugar Y también apareces en el canal Gerson Lozada dice Felicidades y que siga creciendo el canal Gerson, gracias bro De verdad, también siempre te he visto por allí muy activo en el foro Y conversando, chéverísimo También una chica Patricia Ramírez Dice felicidades y saludos amigo Espero que todo se te dé como tiene que darse También Enrique González Que me dice Getro, deberíamos grabar un día de esto Amigo, Enrique cuenta con eso Claro que sí, vamos a ver que podemos grabar por allí También hay otro comentario de una de las personas que es fanático del programa También, pero duro, duro Wilmar Alberto Martínez Peroso Dice Saludos desde Barquisimeto Cada vez que puedo hago un stop en mi trabajo para estar pendiente de tu material Que mejor suscriptor que ese Wilmar, la verdad que siempre está pendiente Y bueno y así como él Hay muchos más comentarios Los voy a ir leyendo entre semana Pero bueno chicos El video más que todo es para agradecer Realmente, para agradecer Que han apoyado tanto a Vicio Gamer De verdad, un millón de gracias a todos ustedes por estar allí Y sé que ahorita somos 500 Pero luego vamos a hacer 500 mil Y vamos a hacer muchísimos más Y vamos a ir creciendo cada vez más El programa está abierto para todos esos videojugadores El canal está abierto para todos los que quieran compartir Para todos los que quieran jugar Ojo, siempre con respeto En buena onda, buena vibra Que así es que la única forma de que la podamos pasar muy bien Espero de verdad que se hayan vacilado el video Yo tengo un poco de frío Ya me voy a ir Porque de verdad Este lugar es un poco inhóspito Pero bueno Hasta luego Aquí el Vicio Gamer Vicio, se te olvida algo Creo que no Coronel Ya terminamos Pero que higio Los regalos, tonto Ah, los regalos Concha, le vale Que increíble Ese Coronel Y sus cosas Bueno, que sería de la vida De un agente secreto Como yo Del Vicio Gamer Sin alguien como el Coronel Que le recuerde, ¿no? Las cosas que tiene que hacer En su canal Bueno chicos Sí, sí Se me había olvidado Lo del sorteo El concurso que vamos a realizar Para este especial 500 suscriptores Porque no nada más voy a ganar yo Y ustedes no Ustedes por su suscripción También van a ganar Cosas muy increíbles Tengo unos premios Para los primeros 3 lugares Esto va a ser un sorteo Al azar Pero tienen que seguir Unas reglas Pero primero Primero Vamos con los premios ¿Qué vamos a regalar? Bueno He llegado a una alianza Con una tienda Llamada GZeros Store Es una tienda increíble Donde estoy comprando Mis juegos Estoy comprando Membresías de Xbox Live Estoy comprando Membresías de Playstation También compro Códigos para Steam iTunes Un montón de cosas Que he comprado En esa tienda Y me va genial GZeros Store Por aquí les voy a dejar La imagen de la tienda Y es que Gracias a esa tienda Vamos a tener Vamos a tener Este premio Del primer lugar ¿Qué se va a llevar? El primer lugar Se va a llevar Un Counter Strike Go Original Totalmente original 100% tuyo Y además Te vas a llevar Una entrada Múltiple Eso quiere decir Que vas a poder ir Los tres días A la Expo Game Fest La feria más grande De videojuegos Realizada en este país Hay más de 80 Más de 80 están Zonas comerciales Vas a poder jugar Van a haber cosplayers Vas a ver De todo De todo lo relacionado Al mundo de los videojuegos En el segundo Y tercer lugar Segundo y tercer lugar Ajá Vamos a ver Te vas a llevar Una entrada Igual Múltiple Para la Expo Game Fest Para que vayas Y disfrutes 4, 5 y 6 de noviembre Los tres días Y te vas a llevar Una membresía De Xbox Live De 48 horas Para que juegues un rato Y pruebes allí Que tal Si nunca has probado El Xbox Live Si no sabes Como es la experiencia Yo te puedo decir Que es brutal Así que tienes que probarlo Tienes que jugar Xbox Live Así que bueno Tienes 48 horas ahí Para jugar Xbox Live Relajado Tranquilo Pruebes tus juegos Pruebes Halo Pruebes Gears of War A lo mejor me avisas Y nos conectamos Y jugamos un rato también Grabamos algo para YouTube Así que Ya lo saben Primero Segundo Y tercer lugar Ya luego de haber dicho Los premios ¿Con qué vamos? Ahora vamos Con lo que son La forma La manera La manera En cómo te los vas A ganar Bueno Fíjate Qué tienes que hacer Para ganarte Estos increíbles Y brutales premios Paso número 1 1, 1, 1, 1, 1, 1 Paso número 1 Primero Principal Number 1 Si te pelas En este paso Ni pienses Que voy a ver Ni siquiera Lo que vas a hacer Tienes que estar Suscrito A mi canal De YouTube Ese es el primer paso Paso número 2 2 Tienes que seguirme En cualquiera De mis redes sociales Que las voy a dejar Aquí abajo En la descripción Twitter Instagram O Facebook El 3 El 3 El 3 Paso número 3 Debes seguir A las redes sociales De la tienda G0C Store Que las voy a dejar También aquí abajo Facilito Con su link Y todo Nada más ingresas En la descripción Y vas a ver Los links De todas las redes sociales Ya sabes Tienes que seguir Las redes sociales Cualquiera De la tienda G0C Store Que van a estar aquí En la descripción Paso número 4 4 Ajá Tienes que Buscar En cualquiera De las redes sociales A donde vayas Facebook Instagram Twitter En cualquiera De las 3 Tienes que buscar La imagen Del concurso Que va a ser La imagen De este video Que será Esta misma Que te voy a poner aquí Y luego Vas a comentar Sobre esa imagen En la red Que sea Ojo En la red Que sea Vas a comentar Sobre esa imagen Que ya hiciste Los pasos Y que estás Participando Y vas a etiquetar A 5 panas De todas maneras Todos estos pasos Se los voy a dejar Aquí abajo Aquí abajito En la descripción Del video Abren la cajita Allí Y revisan También Los pasos La persona Que le falte Un solo paso Va a quedar Descalificada Tienes que hacer Todo lo que yo dije Anteriormente Y bueno Este Ya va Ya va Que estoy recibiendo Una llamada Eh Vicio gamer Puedo participar Yo Coronel No lo escucho Coronel Coronel Vicio 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 gamer